El secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Rogelio Hernández de la Mata, exhortó a los presidentes municipales a no incurrir en despidos injustificados con policías, sobre todo si son calificados. Ante el despido masivo que han hecho en algunos municipios, las actuales administraciones aseguró que esta facultad de los alcaldes, pero desde un principio se les dio la indicación por instrucciones superiores que sea recontratado el personal que está calificado. Reconoció que habrá aspirantes a ser policías, pero también se presentan bajas voluntarias y ahí hay que cubrir, pero no incurrir a despidos injustificados, sobre todo que es gente que le ha costado al Estado 50 mil pesos cada uno, inversión, tripártita, anual, en capacitación, preparación y adiestramiento. La semana anterior se dio a conocer públicamente que 40 policías no fueron recontratados por el Ayuntamiento de Huixla, cuando en realidad de acuerdo a los registros en el Consejo Estatal de Control de Confianza, solamente 4 no aprobaron las evaluaciones que se les aplicó a la corporación. Ante esto, el mayor Hernández de la Mata invitó a las autoridades municipales a que no con la mano en la cintura incurran en esas acciones, sobre todo que todos tenemos derecho al trabajo, inclusive aquellos que no calificaron como de confianza para seguir siendo policías pueden ser reubicados de actividad, pero eso dependería de la sensibilidad política y sentido humano de los alcaldes. Reveló que en el Consejo Estatal de la Seguridad Pública se desconoce cuántos de los policías han sido evaluados y no aprobaron. Esto lo tiene solamente el Consejo Estatal de Control de Confianza, quien tiene la información de cuántos están certificados para integrar el CUI Policial Nacional. En tanto, destacó que lo que se pretende en Chiapas es promover el servicio estatal de carrera de policías en aquellos elementos que se portan bien y trabajan con apego a la ley y el respeto a los demás. Vamos a la creación de una fuerza profesional.